...de Miguel Ángel Mancera, que tiene fuero, pero está en graves problemas, porque en el caso de su entorno más cercano, todos investigados, todos con órdenes de aprehensión, bueno, prácticamente todos de los cercanos, con órdenes de aprehensión. Julio Serna ya en prisión. Luis Serna anda a salto de mata, otro de todas sus confianzas. Después Miguel Ángel Vázquez ya está arraigado, y del gabinete varios, con problemas ante la justicia. Collins, por ejemplo. Entonces, como si algo faltara para Mancera, o sea, también hay que destacar que los manceristas son una colección de delitos, ¿no? Y ahora, por si algo faltara, resulta que se anduvieron haciendo patos con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez. Además, antes la fiscalía no era autónoma. Vamos a escuchar lo que dice la fiscal Ernestina Godoy sobre esta detención de este expresidente local del PRI. Habla de la importancia de este caso. Vamos a escuchar. El estudio minucioso del delito y el despliegue estratégico de especialistas. Hemos logrado liberar a 35 víctimas en este año. Se iniciaron 74 carpetas de investigación, de las cuales han sido judicializados y están en proceso 31. Estamos, hemos obtenido 15 sentencias condenatorias. Quiero destacar la detención y sujeción a proceso de un exdirigente partidista que presuntamente estableció una red de prostitución y trata de personas que fue denunciado en un trabajo de investigación periodística. Obtener esta orden de aprehensión fue el resultado de una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces procuraduría, donde quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia. La aprehensión de este exdirigente fue producto de una ardua labor de inteligencia policial, demostrando que el nuevo modelo de investigación criminal que se está impulsando está dando buenos resultados. Parte de lo que dijo la fiscal Godoy, también se refirió a otros casos relevantes a la orden de aprehensión en contra de Andrés Ruemer. Bueno, son varias. Por cierto, hay que recordar que en el caso de Israel, pues todavía. No lo mandan supuestamente iban a cooperar con la justicia mexicana. Tampoco han mandado a Tomás Herón y también dijeron en Israel que iban a cooperar con la justicia de nuestro país, pero no mandan ni a Ruemer ni a Tomás Herón. Pero habló la fiscal sobre el caso de Ruemer, sobre el caso del exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, que también, pues él está preso. Él sí ya está preso por violación. Vamos a escuchar algo de lo que plantea Ernestina Godoy. Queremos destacar el caso de un diputado federal que fue desaforado para poder ser detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación agravado en contra de menores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.